Bienvenidos al segundo día de las luchas por el liderazgo. Comenzamos con los pinches furros. Vamos a comenzar viendo el entrenamiento de Incineroar, que quiere practicar sus movimientos de lucha libre contra el coach Lechu especializado en puñetazos y patadas. Incineroar fue el creador del equipo y quería entre los suyos solo a los mejores. ¡Suscríbete al canal! A Incineroar le encanta el contacto físico y ha aprovechado para irlo practicando antes de los enfrentamientos. El siguiente en enfrentarse a coach Lechu es Sakurai con su fursona. Tuvimos que pedirle que se quitase el casco para que pudiese ver, porque si no, no era capaz de hacer nada. Y aunque no está del todo de acuerdo, puesto que no se siente del todo identificado con la fursona a medias, al final conseguimos que accediese. Así. ¿Qué pasa que puede hacer? ¡Mayante este proceso! T30 años con el BTS y propio Sugoi te viene ¡comiendo explotar! Al final, Sakurai no pudo hacer nada porque estaba distraído por haber llamado a Fursona a su Fursuita. El siguiente fue Fox, que dice que no lleva puesto su Fursuita, que él se identifica así directamente y ya está, pero nunca hemos sabido qué hay debajo. ¡Suscríbete! 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 En su victoria contra el entrenador, Fox dijo, sólo los auténticos furries son capaces de derrotarle. Por último tenemos al Aldeano, que se ha olvidado completamente de su Fursuit en casa y no teme mostrar su cara, a pesar de que sabe que recibirá duras críticas por ello. Finalmente el Aldeano consiguió llevar al entrenador hasta su juego. Y ya estamos a punto de verles enfrentarse por primera vez. ¿Quién será el furro más furro de todos los furros? Las encuestas marcan como favorito a Fox, sin embargo el Aldeano viene muy fuerte. Respecto a Incineroar y Sakurai, son claros favoritos de digamos la mitad, pero digamos que todas las encuestas dicen que Fox. Bueno, estamos viendo cómo se desarrolla el combate en la esquina izquierda y Sakurai está a punto de caer pero se recupera bien. El Aldeano baja mucho pero es capaz de recuperarse. El único que no puede luchar tan abajo es Incineroar, puesto que su recuperación le deja bastante vendido. Incineroar está viendo cómo puede meterse entre medias para golpearlos a todos y Sakurai está haciendo también lo mismo. Fox ha intentado devolver el proyectil de Sakurai pero creo que no ha sido capaz. Está siendo todo un caos, se están golpeando todos entre todos. El Aldeano se queda un poco fuera pero se va corriendo por ahí con el giroide y se une a la fiesta. Sakurai desde lejos con sus proyectiles carga su especial. Sakurai se está quedando un poco al margen pero decide meterse cuerpo a cuerpo contra ellos. Incineroar está golpeando. Fox ha devuelto el giroide pero no ha golpeado a nadie. Ha sido una buena idea pero no ha podido hacer nada. Fox se está quedando atrás en cuanto a vida pero consigue golpear a todos menos a Sakurai con su smash final. Recordemos que los smashes finales están bastante nerfeados en este modo de juego pero se ha visto bastante. El daño que ha hecho ha sido absurdo. Incineroar consigue enganchar al Aldeano. Le va a hacer bastante daño. Bueno, ha sido un daño considerable. Consigue que el Aldeano vaya a segundo en cuanto a daño. Va ganando Sakurai. No por mucha diferencia que está recibiendo ahora mismo todos los impactos de todo el mundo. El Aldeano consigue enganchar el smash final a Sakurai y le deja en cabeza. Sakurai intenta posicionarse para su smash final y engancha a los tres. Es un smash final muy bien tirado ahí que Fox está a punto de caer. Vemos como Incineroar consigue enganchar al Aldeano y lo lanza por los aires. Fox que está a un golpe literalmente está intentando mantener las distancias. Persigue a Incineroar. Usa su blaster. Se acaba de poner en una mala posición y ha sido golpeado y eliminado. Incineroar vemos que parece ser el siguiente que va a caer. Los furries más furries están siendo los primeros en caer. Y Incineroar cae. Ha sido golpeado por el nabo del Aldeano y ha caído. Sakurai y el Aldeano están codo con codo. Están bastante similares de vida y cualquiera podría salir victorioso. El Aldeano está zoneando muy bien a Sakurai. Está esquivando todos sus golpes pero le ha conectado dos ataques smash Sakurai que le ha reducido considerablemente la vida. El Aldeano está empezando a tenerlo un poco complicado. Sakurai le está cagando ahí esquivando esos proyectiles. No lo consigue. Se tira a intentar hacer un meteórico. Se ha recuperado por los pelos. El Aldeano está a un golpe bien dado y Sakurai si recibe un smash es posible que muera pero ha sacado el escudo demasiado pronto y el Aldeano ha caído. Al final ha ganado Sakurai. Ha perdido Fox contra todo pronóstico.